Un país festeja. El Derby Cautin del Búfalo. Nathaniel Mendenlein ha ascendido a la Championship, segunda división del fútbol de Inglaterra. El Búfalo, actualmente jugador del azul y blanco de Guatemala, señores, ha ascendido a la Championship. Recordemos que Nathaniel sabe lo que es jugar en el máximo circuito del fútbol inglés con el Cardiff, en donde jugó en la Premier League, donde anotó y donde asistió. En esta ocasión, Nathaniel Mendenlein ascendió directamente a la segunda división, la Championship, en la segunda mejor división de Inglaterra, con el Derby Cautin. Por este medio, felicitamos al Búfalo Nathaniel Mendenlein por acceder a la Championship y le deseamos todo el éxito del mundo al Derby Cautin en la segunda división. ¡amaan mucha Marcus! ¡Hasta la vuelta esta 슀이E! ¡Suscríbete alasá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.